La abuelita y mi mamá Yo aprendí desde los ocho años porque la abuelita y mi mamá hacían era junco y esteras y de eso vivía la abuelita y mi mamá Por la mañana mejor dicho nos venimos a las ocho a cortar el junco a la laguna que es de ocho a cuatro de la tarde que tenemos que cortarlo si queremos tener harto junco Se deja 15 o 20 días secando así como está este verde luego a los 15 días o 20 días ya está amarillo cuando sea amarillo venimos y hacemos manojitos así de grandes y nos toca traerlos hasta acá a la orilla del baleado donde está la lancha cargar la lancha y llevarlo hasta el baleado de afuera Luego del baleado de afuera nos toca llevarlo hasta el invernadero para guardarlo y así ya podemos empezar a trabajar Y los productos que trabajamos los trabajamos mojando el junco el día anterior y con los talleres que nos ha dado Artesanías de Colombia de los colores Hemos tratado ya de meterle colores y a ver qué aceptación tiene en el momento pues hasta ahora ahí vamos Nuestros productos han tenido mejor salida y en Corferia sobre todo porque lo hallamos ya con semillas o con colores así va aceptado porque Artesanías de Colombia los ha diseñado Lo de nosotros es con calidad los que no tienen apoyo no han querido asistir a esto pues Artesanías puras regulares y que quieren que nosotros regalemos estas que están de verdad bien trabajadas que las regalemos como los que no aceptan las capacitaciones y venden así así pero dan regalado pronto no podemos regalar nuestro producto Yo siento que a partir de este aprendizaje que hemos tenido hemos innovado muchas cosas diferentes y me siento feliz y me siento feliz a partir de este aprendizaje que no les voy a seguir a partir de este aprendizaje que nos ha llegado a dar Gracias.